¿Qué es la comunidad CEDAR? CEDAR Miguel Cabrera. Claro, un saludo para toda Oaxaca y también para toda la comunidad CEDAR de todo el país. Saludos a la cámara muchachos. Chao. Gracias. Pues le mando saludos a todo Oaxaca y a todas las personas que aman las tradiciones de nuestro país, de nuestro estado. Un saludo a la familia Niña Rivera de Guajua, por ahí. Perfecto. ¿Por acá? A la familia Niña de Rivera de Toluca, que se la hayan pasado bien, más bien que se la pasen bien en este Día de Muertos. Pues que no se pierda la tradición mexicana, sobre todo eso, ¿no? Así es, que no se pierda. Para todos los Carranzas que estamos aquí reunidos, pasándola bien en familia y pues a divertirse nada más. Efectivamente. Para todos los Carranzas de Oaxaca. Saludos. Muy bien, un saludo. Pues un saludo a todos a la cámara, muchas gracias. Y a seguir con las tradiciones y costumbres en Oaxaca el Día de Muertos. Saludos a la cámara, gracias. Gracias. A la maestra Zaira. ¿De dónde? De las chinas de Doña Genovea, Medina. Perfecto, un saludo a la cámara. Gracias, adiós. Adiós. Adiós, hermoso.